¡Ay, por favor! ¡Ay, qué delicia! A ver dónde estás. Aquí tú también. Aquí, aquí, aquí. ¡I love you! ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué delicia! ¡Están atrapadas! ¡Ay, vos tomas la cabeza con dos manos! ¡A ti te pegué en la cabeza! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Qué bello! ¡Qué amor! ¡Qué precioso! ¡Me faltaba otra escondida por aquí! ¡No! ¡Let's cry together! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué belleza!